Estamos con Nicole, la actual campeona de noveles. Vamos a hacer así, mira. Uno, dos y... ¡Aquí está! ¡Buen parís! ¿Cómo se sienten ahora que están a punto de bailar en este lindo escenario con bastantes personas que están esperando para verlos? Bueno, como yo ya dije, estoy muy contenta, muy emocionada. Ya muero por bailar. No, muy emocionados, de verdad. Este es un sueño que tanto Nicole como yo le hemos soñado desde que creo que hemos empezado, ¿no? Y ya estar aquí a puertas de bailar en un evento tan grande como es Plaza Norte es súper más que agradecido contigo, más que nada. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo van los ensayos? ¿Han pensado hoy algún selectivo nacional, internacional? Sí, la verdad nos gustaría ambos internacional. Estamos en todavía sacar la visa, pasaporte si tenemos. Bueno, y pucha, si nos invitan, bacán. ¿Qué palabras le darían a todos los chicos noveles? Pues la verdad que se esfuercen bastante. La verdad, La Marinera es un baile muy complicado, muy complejo y que requiere de bastante perseverancia. O sea, darle duro, a veces hay momentos bonitos, momentos difíciles, momentos muy malos. Pero la verdad que después de todo, todo tiene su recompensa. Chicos, sean perseverantes. Yo sé que si ustedes se lo proponen, lo van a lograr. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Mientras más ensayen, más se lo propongan y digan yo quiero llegar ahí, yo quiero ser el primero, lo van a lograr, yo lo sé.